Y bueno, buenos hermanos, buenos días Sebastián, buenos días de Santa María, para todos en su audiencia, ¿no? Sí, así como tú lo dices, este grupo de jubilados, Santa Mariana, San Joseño, Fuertequemeño, que estábamos conjuntamente con esa gente y en todos lados, estamos bien unidos y estamos saliendo a hacer viajes que se han hecho desde el 2015 hasta la fecha. Muy buenos, ha sido muy fructíferos todos los años que hemos andado y hoy en el año 2018, que ya está culminando, nos hemos ido, estamos muy bien y que ya sabemos, es muy consciente, hemos andado entero, hemos estado por Catarra de Iguazú, Mendoza, otro grupo que ha ido para Chile, los viajes cortos que se han hecho aquí para Cafayate, San Carlos, también para Santa María de la Cabeza, Ciénega, Departamento de Belén, también a la Quebrada de Gualfín, en Condor Guasi, también hemos estado presente con la gente de ahí, muy lindo, hermoso, y ahora nosotros este próximo sábado, la próxima semana, precisamente el 15 de diciembre, estamos en el encuentro jubilado, algo similar al que se hizo el 27 de octubre, aquí en Fuertequemado, que otros lo han pasado, lo han visto ahí, ha sido muy lindo, y ahora estamos haciendo lo mismo, estamos yendo a la empresa Paya, que van los dos coletivos Paya, y está viniendo la gente de Tafi, con la gente de Amancha, en un Tafi particular, que lo esperamos aquí nosotros para que salgamos juntos, y ese día 15, que aprovecho para invitar a la gente que ya está anotada, no se anota más, eso quiero aclarar, porque estamos cubiertos con el cupo que nos ha dado, tres días de Gualfín, que va a ser horario 5 de la mañana, que estará en movimiento, para que salgamos temprano de aquí, y lo pasemos un hermoso día ya, en la localidad de San Fernando, departamento de Belén, donde participan de 5 departamentos de Belén, Nacimiento, Gualfín, La Quebra de Gualfín, El Eje, San Fernando, Villaville, y Cóndor Guasi, todos los nombres son del departamento de Belén. Y obviamente ya están proyectando para el 2019, también va a ser la misma metodología, en salir, en compartir con todos. Sí, sí, eso ya está planificado desde el año 2015 que andamos, como lo dije anteriormente, que nosotros, este grupo de jubilados, integrados por el cabecilla que soy yo, y después está la señora Mari Burgos, está doña Carmen Díaz, y otras personas más, y la gente de Fuertes Quemó, que es la señora Adelina González, la señora Mirta Caro, la señorita secretaria del centro de jubilados de Fuertes Quemó, Mónica Tomata, que son pertenentes a San José, y son los que buscan la gente ahí, y ahí en San José tenemos también cuatro personas, que es don Paulino Villaga, doña Olga Álvarez, Nelia Palacio y Berta Cáceres, que también trabajan ellos conjuntamente allá con nosotros en Santa Verdad. Nosotros recibimos la invitación en mi mano, en mi poder, a este grupo, y ahí le decimos, decía la gente de Fuertes Quemó, y la de San José, ¿qué les parece? Juntamos, se agonimos con ellos, y optamos entre todos en hacer tu viaje, ¿no? Así que está programado bien esto, para el próximo año ya lo tenemos, Mar de Plata, que conjuntamente con el coordinador que es la empresa de Antur, de Pablo de Antur, a quien le agradezco mucho también, confiar en mí y confiar en toda la gente que él ha acosachado aquí, ¿no?, con el grupo este, ¿no? Y eso va a ser, este viaje va a ser para el 27 de enero a Mar de Plata, que son 10 días, con media pensión, desayuno y cena, y el costo de esto sale 12 mil pesos, que es de aquí, de Santa María, Tucumán, y de Tucumán a Mar de Plata, en la empresa, que es de Ruta del Sur, que se llama, de una empresa de Buenos Aires muy buena, que la contrata la empresa aquí de Antur, y en eso son los que nosotros andamos, ¿no? Gracias.